Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitu de La Vida de Pitu y hoy tenemos el tag navideño porque nos ha nominado Ari Smile que le quiere quitar el puesto a el nominator pero lo va a tener muy complicado así que no me enrollo más y vamos con las preguntas ¿Te gusta la navidad? La verdad es que la navidad en sí no me gusta porque no deja de ser algo religioso y demás y yo no soy muy religiosa que digamos pero sí que me gustan algunas cosas que engloba la navidad como tener una excusa para reunirte con gente que a lo mejor no ves muy a menudo o las reuniones familiares con los niños que se quedan hasta más tarde para ir a dormir también por ejemplo como está este año el centro de Tormolinos que está muy bonito con las luces y esa alegría especial que hay por las calles ¿Qué es lo que más te gusta de la navidad y lo que menos? Yo creo que lo que más me gusta ya lo acabo de decir en la pregunta anterior es un poco repetirme y lo que menos que cada vez empieza antes la navidad parece que acaba Halloween y ya estamos con los roscos, con el tal, con el cual Película favorita de navidad contesté al canal de Creativa que hice un especial el día 24 sobre películas navideñas si no habéis visto el vídeo todavía os lo dejo por aquí y si queréis saber lo que respondo al vídeo pues tenéis que ver el vídeo de Creativa ¿Te gusta más el día 24 o el 25? Esta la tengo muy clara porque me encanta el día 24 generalmente quedo con amigas para tomar unas cañitas a mediodía y demás y después solemos ir a casa de mi hermana Jacqueline y la verdad es que es una noche muy divertida, muy alegre además mi familia es festera y suelen poner musiquita y demás es una noche muy chula ¿Ropa favorita para navidad? ¿Es que esta qué pregunta es? Es que esta pregunta es rara pues yo qué sé, ropa calentita si hace frío y mira, la noche vieja me gusta mucho porque en mi casa hay como una tradición de aunque cenemos en casa, aunque ese año no se vaya a hacer nada de arreglarse mucho y tal y es muy chulo porque mis sobrinos suelen ir con pajaritas y la verdad es que van muy graciosos, van muy guapos ¿Fiesta en familia o fiesta con amigos? A navidades son muy largas y hay tiempo para todo para familia y para amigos ¿Qué cenas en navidad? Si es en los días de noche buena y noche vieja pues en mi casa la verdad es que se hace bastante carne asada con salsa y demás y antes de la carne siempre hay lo típico de gambitas o algo de embutido de picoteo o paté con panecillos no sé, depende un poco de la casa ¿Qué echas de menos en navidad? ¿Se echa de menos a la gente que no tienes cerca? ¿O a la gente que ya no está por aquí? No sé, yo creo que básicamente eso Bueno, echo mucho de menos a Gina a Neus también, un poquito solo ¿Viancico favorito? Ay, para esto tenía yo una pandereta En el portal de Belén hay un viejo cachirulo que tiene las uñas negras de tanto rascarte el culo ¡Hey! ¿Papá Noel o Reyes Magos? Reyes Magos de siempre, de toda la vida Además es muy chulo porque en mi casa se ponen aparte de que los reyes traigan cosas o no traigan cosas siempre se ponen los zapatos y para que nos dejen los reyes también chuches y me encanta eso de poner el zapato y que te traigan chuches y tal Tradición para tomarte las uvas para empezar no como uvas no me gustan las uvas, nunca me han gustado y en mi casa me cortan trocitos de turrón me los cortan muy chiquititos para no ponerte una plasta ahí en la boca y me ponen 12 trocitos y me los voy comiendo como si fuese un uva sí que hacemos siempre lo de meter un anillo o algo de oro en la copa de cava y tradiciones pocas más no recuerdo yo así nada más Bueno, Nochevieja siempre se hace en casa de mi hermana Susana y la verdad es que mi hermana se le va un poquito la olla se rumorea y siempre nos hace algún espectáculo recuerdo un año que una clienta le había dicho que si cuando te tomabas las 12 uvas te dabas una vuelta a la manzana con una maleta eso quería decir que te iba a traer suerte para el año que viene y ibas a viajar mucho total que llegamos para cenar a casa de mi hermana y resulta que estaba toda la puerta llena de maletas y nos había buscado una maleta para cada uno para una vez tomadas las uvas darnos una vuelta me acuerdo que yo iba con muletas en aquella época y para mí me buscó una mochila ahora dentro de cada maleta había metido un tanguita de color rojo y nos había puesto como una especie de cotillón y el cotillón tenía como una felpa con unas antenas así que brillaban total que ahí nos ves a las 12 de la noche a todos con las antenas que brillaban las maletas dando una vuelta a la manzana para que nos trajesen suerte para el año siguiente para viajar mucho ¿Qué te pides al año nuevo? Esto no os lo voy a contestar os lo voy a contestar en un vídeo aparte en el vídeo de propósito en el vídeo de propósitos para 2016 si queréis saber lo que me voy a proponer para 2016 pues ya lo veréis en ese vídeo y nada más hasta aquí el tag navideño ¡Ay que le vas a dar al trípode! ¡Ay que le vas a dar al trípode! ¡Que te veo! ¡Que te veo! y nada que espero que os haya gustado que estamos en un sitio muy chulo se llama el parque de... estoy en blanco el parque de la paloma está en Benalmádena bueno estamos en una especie de tronco que hay aquí cortado y tal la verdad es que el sitio hemos pasado por delante estábamos buscando un sitio con césped para grabar y hemos pasado y lo hemos visto y nos ha parecido un sitio muy chulo para grabar así que nada que espero que os haya gustado que si os ha gustado me dejéis un like compartáis en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo y que danos un poquito a conocer a más gente y nada chicos que nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces ¡Un besito! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.